Ah, va a empezar, pupuru pupum, ya va a empezar, pipiripipín. Eh, hola, bienvenidos muchachos a un nuevo gameplay, un nuevo capitulito. Seri barra vaca bot has joined Seri Boban. Ok. Seri barra vaca bot. Seri barra vaca bot will now notify you when it's joined your chat. Ajá. Bueno, cuénteme un poquito más. Funciona, parece. Ok. Sí. Hay que después bloquearlo en el... Bueno. A ver, después de ayer a la noche nos quedamos con David y encontramos a uno que tiene barrido 5, también es muy bueno, pero encontramos reparación. Así que, necesitamos sacar 1, 2, 3 y hay que dejarlo a que se enfríe, ¿no, el loco? No, 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 puedes seguir. Ah, ¿puedo seguir? Lo que pasa es que no tengo más. Vamos a poner entonces acá un nuevo lugar que diga reparaciones. Confirmamos y nos vamos a ir a casita, pum, en casa. Ya tenemos reparación, ahora tendremos niveles, sí, 20 niveles de experiencia. Vamos a poner reparación a mi pechera, por ahora. Pechera más un libro de reparación. Pechera con reparación y protección 4. Ahora tenemos que ir a buscar experiencia para repararlo también, te digo. ¡Epa! El David. ¿Qué pasó, Naye? ¡Ah! ¡Ah! ¡El Oscar! ¿Cómo le va, Oscarcito? Todo bien, todo bien. Llegó el Oscar. Todos contra la pared. Protejan su mano. La, 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 la. ¿Cómo andás, Oscar? Estás con mucha energía. Estaba, bueno, esa, voluntad, sí. Estaba bien lo que estás empezando directo. Claro, estamos con Minecraft, con nuestra serie de Minecraft tan hermosa que te pedí, que terminaste de poner sin enemigos tu serie. Sí. A ver, vamos a buscar, vamos a buscar mi casquito. Anda, ¿sabes dónde guardé el casquito? Ah, cierto, ayer no tenía más lugar y guardé mierdas acá, pero no el casquito. ¿Estás viendo la serie? No te perdés ningún capítulo, ¿no? Me quiero imaginar. Ah, qué bueno, qué bueno. Acá tengo un casco de nederita que tiene protección 4, bitsurge 3 y me faltaría, me faltaría nada más reparación. Vamos a meterle reparación. ¿Dónde tengo el casco? Vamos a ponerle reparación, denme un cachito, ponemos acá, ponemos un libro de reparación y tiene reparación, besurge y protección. ¿Qué cuenta, Óscar? ¿Qué anda haciendo? Nada, estaba reparando un teléfono. Reparando un teléfono. ¿Usted repara teléfono? ¿Qué lo dejaste de fábrica o cómo? No, le quedaron la pantalla y el parlante estaba malo. ¿Ah, y le cambiaste la pantalla? Sí, sí, cambié el case. Eso, el técnico, papá, el técnico. Sí, 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 guachín. Así me gusta que sea Mr. Técnico. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Qué cuenta, qué comenta de nuevo? Lo escucho medio cansado. ¿Hoy no fue a trabajar? Sí, loco. Ah, increíble. David, no sé dónde guardé la nelerita ayer. Ya empezamos. Ya empezamos. A ver, ¿lo había dejado calentando y se calentó? Sí. ¿Toda? Sí. Hola, Fectu. ¿Cómo le va? Un abrazo enorme. Saludos gigantes. ¡Wii! A ver. ¡Wii! ¡Wii! A ver, vamos a buscar dónde dejé la nelerita de porquería. O la usé toda, ¿no? La creo haberla usado toda, ¿no? No, no creo. Era muy tarde ayer. Ya mi mente no furulaba. Acá, mirá. Once lingotes de nelerita. Vamos a dormir primero y vamos a... ¿Estás en el directo, Oscar, mirando? Sí. Qué vicioso, ¿eh? Qué viciosa, ¿eh? Vamos a hacernos los pantalones. Porque acá hace falta ponerse los pantalones. Entonces, para hacer los pantalones, lo primero que necesitamos es tener un pantalón... Este está bien. De diamante. Venimos por acá. Y ponemos pantalón acá, un lingotito de estos y lo convertimos en nederita. Ahora, para mejorar el pantalón de nederita, necesitaríamos venir acá... Bueno, necesito... Oro, oro, hierro... Esmeralda, y diamante. Esmeralda... Uh, esmeralda ya usé todo. Y qué diamante, ¿no? A ver, vamos a tratar de buscar todo eso. Buscamos todas las cosas que hagan falta. Diamante, oro, hierro... Mirá, acá tengo todo. Va, me falta nada más esmeralda. Esmeralda, mirá. Pídelo por esa boquita. Tenemos todo, vamos. Vamos a craftear. Venimos acá. Ponemos... Primero el lingote de nederita. Primero era oro o primero era hierro. Hierro, ¿no? A ver. Primero hierro. Primero hierro. Segundo, oro. Entonces ponemos esto acá, ponemos oro. Increíble. Estás viendo los crafteos, Oscar, ¿no? Toma nota. Tercero... Estás viendo los hornos que tenés ahí. Los hornos. Sí, son hornos comunes. Ponemos esto acá. Él se sorprende con la más, boludo. Ese que... A ver. Pero creo que hay hornos de distinto tipo. No lo sé. Es que puse hornos con... Tenés un perrito ahí. Tenés un trucho. Un trucho. Es un lobito. Y acá afuera tengo el segundo lobito que está cuidando la parte de afuera. Porque veo. Hay ladrones, hay ladrones. No sé. Demonio no está acá, pero puede venir. Entonces hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Hay que dejar ahí defensa. Tenemos entonces pantalón de nederita. Ah, soy un huevón. Sí. Ok. Sí. 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 Bueno. Entonces ponemos esto acá. Bueno, pero ya tengo para comentarlo en el avance. Escucha. Ponemos esto acá. La noche. Estamos muy tarde. Sí, sí. La mente afecta. Ponemos los pantalones de nederita. ¿Estos qué son? Un pantalón de cuero. Metemos esto y lo convertimos en nederita. Iron lingot. Ahora necesitamos hacer el de oro. Entonces. Ponemos uno de estos. Lo convertimos en hierro. ¿Ok? Y ahora lo convertimos en oro. Este es un dolor por cada cosita. Hay que estar haciendo 10.000 crafteos. Entonces ponemos el oro acá. Los pantalones de nederita. Y tenemos nederita con oro. Y ahora convertirlo en esmeralda. Y ahora convertirlo en esmeralda. Entonces venimos acá. Ponemos esto acá. Ponemos primero hierro. Ok. Después lo convertimos en oro. Ok. Perfecto. Sí. La combinación perfecta. Sí. Y lo convertimos en... Ahora en esmeralda. Combinación perfecta. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Y tenemos los pantalones de nederita. Emeralda. Y ahora hay que hacer los de diamante. Que ya los tenemos. Entonces ponemos esto acá. Esto acá. Y lo convertimos en esmeralda. Ahora. Estos pantalones de esmeralda. De nederita esmeralda. Deberíamos imbuirle. O meterle. Algún tipo de encantamiento. Pero con experiencia. Vamos a usar todas las botellitas que encontremos por acá. Porque ya tengo demasiada botellita al Pepe. Cuatro de experiencia. A ver. Vamos viendo... No está encantado el pantalón. ¿Cómo? No está encantado el pantalón, ¿verdad? Encantado de conocerte nada más. No. 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 Por eso digo. Primero lo encantamos. Y después le metemos el libro de... Ah, bueno. La protección. Que propiedad. Tiles cuatro. No sé. Digo nomás. Claro. Puede ser que tenga algún encantamiento. Entonces venimos acá. Y le metemos el pantaloncito acá. Le metemos el librito de reparación. Y ahora tiene reparación también. Lo que tiene de mal es el Tratted 10% de durabilidad. Eso para cambiarlo necesitamos poner diamante acá. El pantaloncito acá. Y nos va a dar... Ahí está. Reduce Income Damage 2.5. Está muy bien. Nos ponemos el pantalón de... ¡Oh! Miren qué bonito que esto. ¡Ay! Qué bonito. Qué bonito. Increíble. ¿Cómo nos estamos preparando para la guerra? ¿No, Oscar? ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? Es que está enamorado de mi Minecraft. No puede hablar de lo atónito de tanto... De tanta proeza. Sí, sí. Nos faltarían nada más las botitas. Entonces, vamos a ver las botitas. Este que tenía, armadura 3. No tiene... No está encantado. No, 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 no. Ok. Entonces. Pero están hechas mierda. ¿Quiero esto? Primero podríamos repararlas. ¿Vamos a hacer nuevas? Sí, voy a hacer nuevas. Y vamos a ver si tenemos suerte y sale con un encantamiento de la hostia. Así que primero lo que vamos a hacer es juntar las botellitas de experiencia. Si es que las encuentro. No sé dónde las dejé. ¿Dónde dejé mis botellitas de experiencia? Mi botellita de experiencia. Vi un montón de cosas ahí. Che, me cago. ¿Dónde las dejé? Me cago en todo. Me cago en todo. A ver. Acá. No. Acá. Acá hay dos botellas pero vacía. Acá no. Acá no. Acá. No. Acá. Nah. Acá. Nah. Acá. Nah. Bueno, la última que vaya a buscar va a ganar. Pero me cago. ¿Dónde de metí la botellita de experiencia? Bueno, tengo esas nada más. Así que. ¿Cómo? Esa nada más. Sí. La del inventario. ¿A ver cuánto me da? No, porque no. Che, no me está dando la experiencia. ¿Qué onda? No se me está llevando ninguna herramienta, ¿verdad? Ah, tengo un montón de mierda para reparar. Ah, mormadura. La hermosa. Sí. No importa que se repare. No pasa nada. Ahí empezamos a subir de experiencia nosotros. Y va la bella que hay que reparar las cosas. Así que. Que no vamos a quejar. Che, sí sube, ¿no? Sí. Para terminar de subir de experiencia vamos a ir al Nether. Vamos a picar un poquito, que igualmente necesitamos netherita. Esperá, antes de irnos. Necesito limpiar un poquito el inventario. Venimos por acá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Pues hora? Eh... Pepepepepe... Sí, ¿no? Medio raro este chico. Medio raro. Bueno, lo que vamos a hacer en realidad es meter toda la porquería acá. Lo que me voy a llevar son las manzanas. Y listo. Nos vamos al Nether. La, 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 la. Puta madre. A ver. ¿Cómo? Continuará. Vamos, continuará. Perfecto. Sacamos esto y nos vamos a ir para allá. ¿Qué, escuchaste algo, David? No, no, no. No, estaba puteando. No, yo escuché un buen. Estaba puteando porque... Me había olvidado que había pedido comida. Me llevo un pollo rostizado que se está enfriando ahí. Va. Vamos. Y empecé a hacer el directo y me olvidé. Oye, oye, oye. Por acá no. Vamos por acá. Por acá. Ok, vamos rápido para ganar experiencia y netherita y toda la porquería que necesitemos. Vamos. Oye, oye. Vamos por acá. Uy. Acá estamos en la 15X. Corres para acá. Ok, ¿cuánto tenemos de experiencia allá? 19. A ver. ¿Qué es eso? Me lo llevo. A ver. ¿Lo agarró? Sí. Tenemos un escombro. Seguimos. Uy. Ahí está. Ah, por cierto. Tengo problema esto en la cabeza. Seguimos. Vamos por acá. A ver, esto me da de experiencia. Esto también. ¡Oh! Che, qué complicada la vida. Venimos por acá. ¿Este estamos en la 15? 15. Tenemos de experiencia 19 niveles. Che, me cago en todo. Cae por todos lados. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito ponerme las manzanas acá. Necesito quemar toda la mierda que agarré. Tiramos esto, 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 esto. Abrir una forma para que no agarre esta porquería, pero bueno. Comemos. Ok, ¿esto da experiencia? No. Bueno, seguimos. Creo que si hay muchas cosas que dan experiencia, solamente hay que buscarla. Esto. Ok, sacamos esto, sacamos esto. Tenemos 20 niveles ya. Vamos. Qué rapidez, papá. Ahí, mirá, nederita, nederita. Uy, uy, uy. Seguimos por acá. Eh, esto me da experiencia. Ok, tenemos nivel... Igual creo que ganás más experiencia matando bichos que picando. Matando... Que picando. ¿No? Lo que pasa es que acá matamos dos pájaros un tiro y hacemos lo de la búsqueda de nederita que la necesitamos. Porque no me va a alcanzar para... Bueno, es... Las botitas. ¿Y qué más? Y nada más, ¿no? Ah, bueno. Necesito para las botitas... ¿Cuántas? Necesitamos... Cinco, seis. Para el casco... Ya tendría el casco. Porque son cuatro para el casco. Ah, el casco la necesito mejorada. Entonces necesitamos cuatro... Y cinco de... Y cinco más. O sea, nueve de nederita. Y tenemos... Seis. Siete, ocho, nueve. Ok, tres nada más. ¿No? Vamos. Bueno, tres por cuatro. Doce. ¡Ojo! ¡Muy bien! Muy bien, va aprendiendo. A ver, saquemos... Y bueno, ahí de paso buscamos un poquito de experiencia. No pasa nada. A ver. No pasa nada. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Treinta minutos? A ver. Cinco. Diez horas. A ver. La gente quiere Minecraft, papá. La gente quiere Minecraft. Y si no, pregúntale a vos. ¿Quiere ver cómo pica? ¿Quiere ver cómo pica? ¿Qué pica? ¿Qué pica? ¿Qué pica? Uy, qué música rara. ¿Qué pica? Tenebrosa. A ver cómo va eso del speech app. No, está sirvido. O sí. Está supuestamente una cata. Está el Oscar. Fectur. El David. Alice Drian. Que no sé qué es. Ignicable. 01 ella. Hay mucha gente rara. A ver. Yo no sé si está funcionando correctamente. No lo sé. Pero bueno, seguimos. Vamos a intentar poner otra vez el comando ese que pusimos. Sí. Ese estaba pensando. A ver, lo voy a poner yo. A ver si tengo ese yo el que lo ponga. A ver. Seri barra baja bot. Arroba. Grafogamer. Follow bot protections enable bot. Sí, yeah. A ver. A ver. Bueno. Me imagino que en cualquier momento los borrará. Pero es un bot protection. El guacho. Hola. Hola. ¿Cómo van las cosas en Estados Unidos? ¿Ya te echaron todavía? Están a esa pega. Están a esa pega. ¿Qué te cuesta? Vas a cagar igual, flaco. Vas a comer igual. No rompalo, boludo. Ok. Venimos por acá. Hasta que el ser humano entienda que el planeta es uno. No importa donde Joraka esté, todo la misma mierda. Van a terminar comiendo todo la misma mierda. Durmiendo todos igual. Vamos por acá. Ya pasó la colonización. A ver. Vamos por acá. Seguimos, 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 seguimos. Uuuh. Es que mientras más. Yo creo que mientras más se organiza. Organicen los países. Che, me cago en todo. No voy a morir. Y sea todo más como... Manco. No, no. Digamos esto de que esté todo conectado. Y que todos los países se den cuenta que está pasando. En donde se actualizan las cosas. Después se replican todos los países. Entonces. Vos no. Ya después va a llegar un momento que no vas a querer ir a vivir a Estados Unidos. Porque es lo mismo vivir en Estados Unidos que en África. Entonces. Pero claro. Todavía falta. De que África empiece a tomar las medidas que toma Estados Unidos y demás. Después vas a vivir donde. No sé. Si te gusta el calor. Donde haga calor. Si te gusta el frío. Donde haga frío. Que sé yo. Pero bueno. La gente dice. No. Yo a España no. Porque España escupió. Bueno. Bueno. Lo mejor. Si te gusta el lugar. La vista y demás. A la mierda. No debería haber. Ay no. No tiene permiso. Porque no es de este país. Bueno. Si todos los países fueron iguales. A vos te chuparías un huevo. Tener el permiso de Estados Unidos. O el de Jamaica. O el de. Vamos por acá. Eh. Agarramos esto. Uh. Ahí hay otro. Pero. Bueno. Nos quemamos un poquito. Subimos. Ah. Ah. Subimos. Ah. Subimos. Ah. Se lo quemó. No. 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 Que difícil que la vida. Que difícil. Te pasaste de la nederite. No. No. La agarré o no. La agarré o no la agarré. Había otra. Ah. Que me pasé la cantidad de nederite que necesitaba. Tengo ocho. ¿Cuánto necesitamos de mí? No. Como dos. Doce necesitábamos, ¿no? Sí, David. ¿Vamos por acá? Sí, Nico. Sí, Nico. Sí. Creo que necesito como doce. Sí. Eso. Tenemos ocho. Mirando. Siempre vuelve. Siempre vuelve. El David. Siempre pendiente. Eh. A ver. ¿Echo a la gente? No la agarraste. Te fuiste mientras picaba cuarzo. Uh. Volvamos. Si Fectu me pide que vuelva, yo vuelvo. Si Fectu me pide que vuelva, yo no sé cómo hago, pero vuelvo. Eh. ¿Por dónde era? Por acá era. Volvemos. Vamos por acá para no rompernos todo. No quemarlo. A ver. Acá no. Por allá arriba será. Ala. 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 Eh. No sé si vale la pena. Olvidate. Buscamos uno nuevo. Olvidate. Eh. No pasa nada. Podemos vivir sin uno más de. Mirá, mirá, mirá. Pará, pará. Mirá cómo te encuentro uno, eh. Al toque roque. Mirá. Está. Ahí tenés otro. Listo. Ya está. Vamos. Nos olvidamos. Dejamos pasar. Si se nos fue uno, ya está. Somos vivos. Somos libres. No vamos a estar pensando en ese nederite que nos pasamos. Vamos por acá. Seguramente me habré pasado 10.000 nederites. Olvidate. Pero bueno, es para ir más rápido. Sí. Porque es para... No, para ir rápido. Buscar rápido. Así que lo que veamos y vamos a una merda. Porque la gente si no se aburre. Ok. Por acá rápido. ¿Necesitamos dos exactos? ¿Baby? O estamos en duda. Sí, cuatro por tres, pues, y de... No sé. Sí, no. Estoy pensando si necesitamos tres nada más. Necesitamos... Ah, es que ya teníamos... Sí, porque son cinco para la gota. Y cuatro para el cárcel. Dale. Acá, mirá. Tenemos tres más. Ahora tenemos dos. Vamos a buscar uno más por si las dudas que lo tengamos ahí en casa. Porque no tenés que... A ver. Es que ya estamos acá. Tenemos 27 niveles y necesitábamos 30, ¿no? Hagamos hasta el nivel 30. ¿Qué agarré? ¿Qué es esto? Tiramos esto. Tiramos esto. Tiramos esto. Ahí está. Ok, seguimos. Seguimos. Necesitamos nivel, ¿cuánto? 30. Y tenemos 27. Bueno, vamos a aprovechar. Sacamos esto. Me cago en todo. Siempre hay fuego. Seguimos por acá. ¿Tenemos comida? ¿Por qué no corro? Sí tenemos comida, 44. Seguimos por acá. Sacamos esto. Sacamos esto. Vamos por acá. Donde encontremos cuarzo, volvemos. Así nos llevamos un poquito más de experiencia. Ya tenemos nivel 28. Uh, mirá, encontré un... Eh... ¿Esto es de qué es? A ver. Uy, ¿otro jefe, David? Mejor, ¿no? Yo creo que lo podemos matar rápido. Sí, es un jefe. No sé si es un jefe. Aunque sea el del ojo, ¿estamos todavía? Sí, es un jefe. Este parece que es el de la mano del ojo, ¿no? Volvemos a matar al jefe. Tengo manzana, tengo todo. Comemos. Eh, lo que tengo que hacer es sacarme del inventario todo lo que tengo. Para... Por si tira algo, dropea algo. En tres... A ver, espera, vamos a sacar una miniatura acá. Uh, espera, me saco la... Ah, deja la manzana. Ok, vamos. Vamos, tres, dos, uno. Es la misma. Oh, está, 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 está. Hola. A ver, hermanito. Con permiso. No, porque todo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, 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 a ver. Eh, necesito bloque y no tengo... Opa, me tiró muy abajo, ¿no? Tranquilo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy subiendo, flaco, estoy subiendo. Nos matamos al toque de este, ¿no? Vení, manito. Vení, manito. Vení, manito. Vení, manín. Ay, me faltó poco. No, pará, pará, pará. Tranca, tranca, tranca. Tranca, palanca. Subimos. Pará, que estoy subiendo. Qué tipo apurado. No me... Eh. Dale, dale. Dale, guacho. A ver, uy, uy, uy. Hijo de un arán. Esto no hacía el otro. Sí, pero yo lo esquivaba. ¡Ah! Subimos. Va. Sí, por lo general el rayito ese lo esquivaba, pero ahora no lo querés esquivar. No, no, me gusta el rayito. Ay, qué rico. A ver, subimos por acá. Necesito comer una manzana chetadita, por lo menos. Ah, me va a dejar ciego el puto. Sí. A ver, venimos por acá. Esperamos a que... ¡Uy! Ahí estaba. Ok, vamos a esperar a que ponga el ojito. Es que se va muy arriba el Gil. Vení acá, Gil. No, no le pude dar. Vení, vení. Abre el ojito. Sí, por esta circunstancia. Deberías de hacerte... Un artista. Eh... Le vamos a dar, le vamos a dar sin arco. ¡Uy! Sí, deberías de hacerte sin arco. ¡Hijo! Pero antes no salía así. ¡Uy! ¡Uy! Che, che, que este me está cansando, ¿eh? A ver... Subimos. Vení para acá. Vamos a... Prendo la espada. Es verdad que se gana una. Vení, Gil. Vení, vení. Es que me está dejando mucho agujero acá. ¡Qué rico! La lava, loco. ¿Cómo? Tío, no es. ¿Muerto? No, hizo. ¿Cómo, cómo? No entiendo lo de la lava. ¿Qué querés con la lava, huevón? No sé, no sé, no sé. Hace la vaca. ¿Ok? ¡Ah! Me quedé en un agujerito acá. Me cago. ¿Ok? Salimos por acá. Eh... Lo que podríamos hacer por ahí para matarlo más fácil... Dale, dale, dale. ¡Qué tipo molesto! A ver, venimos por acá. Puta, que no puedo subir. ¡Ah! Y cada agujero acá. A ver, esperá. Vamos a poner esto acá. Subimos. ¡Pará! ¡Molesto! ¡Qué tipo molesto! ¡Pará un poco! Mirá dónde está la mano. ¿Qué haces ahí abajo, Gil? ¡No! ¡Pero si te di en el ojo! ¡Qué... Mentira! Toma tu casa, Gil. Ahí está. Eh... No veo nada. Vamos a ver un ratito. ¿Ok? Acá dejó todas las cosas. Agarramos toda la experiencia, que es lo que necesitábamos. ¿Ok? Tenemos esto acá también. Me lo llevo. Eh... Bueno. Tardamos un poquito, pero muerto está. Sacamos esto. Subimos. Ok. ¿Qué me das? El ojito. Eh... No me dio nada. Ah, miren. Sacamos esto. Y creo que debe haber otro por ahí, pero bueno, ya. Ya tenemos suficiente. Nos vamos a casa. ¿De qué sirvió el ojo ese? ¿Cómo? ¿De qué sirvió el ojo ese? Experiencia, ¿no? Lo que necesitábamos. ¿Qué es eso? No, no, el ojo que está en el cofre. No sé, tengo dos. No, el ojo. Tengo dos, pero no sé para qué sirve. Ahora no, fíjame. Así es, crapa. Va, mata a un jefe. Vuelve a la casa. Uh, me cayó un mate en el nuevo teclado. Vale. Bueno, no, para todo va a tener. Fíjate, dice, crafting... Ah, para craftear. Dice, craftea, haces una blast amplifier y el tablet of elevatio. Flight in 7x7 column bosses of mass destruction. Dice, cuando lo colocás, creative flight in 7x7. O sea, en 7% puedo volar en un 7x7. Tablas de elevación. Bueno. Cuando la colocás, dice, increase la explosión power 30% en 64 bloques de irregion. Este efecto, canón de stackboard... Ah, que no se puede destaquear. Pero esto no lo tengo yo, el obsidian heart. Esto se consigue seguramente matando a algún bicho. Y el ansia en anima... No, tengo idea, si lo tengo. Ah, lo mata... Tenés que matar al nighlinch. Anda a saber dónde está ese nighlinch. No, no es cierto. Sí. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para eso busqué los escombros ancestrales. Entonces sacamos los otros, tenemos 14, los ponemos a calentar. ¿Cómo? ¿No? Ajá. ¿Comemos? Ajá. ¿No tenía las manzanitas? Sí. ¿Por qué no come manzana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Empecemos a hacer las botitas y a mejorar el casco. Para mejorar el casco... Ah, bueno, necesito también... Uh, me dieron 6 galletitas. Bueno, o 6. Eh, para mejorar el casco tenemos que hacer varias cosas. ¿Dónde dejé yo los... Eh, lingotes... Necesito esto, necesito esto... Y esto, entonces... Eh, empecemos... ¿Che, mi espada? WTF, ¿por qué hizo esto? Venimos acá y ponemos... Eh... Uno acá. Lo llenamos de hierro primero. Ok, tenemos el de hierro. Vamos a convertir mi casquito en... Eh... En hierro. Entonces ponemos casquito, el de hierro... Ok, obsidiana de hierro. Vamos a convertirlo en oro. Para eso hay que hacerlo todo vuelta. Venimos acá. Ponemos... Vamos a hacerlas todas juntas y después vemos. Eh... Primero el de hierro. Entonces ponemos esto así. Pum, pum, pum. Tenemos de hierro. Ahora necesitamos poner acá... Hacemos el de oro. Uy, uy, uy. Problemas en el paraíso. Ok, hacemos el de oro. Tenemos el de oro. Ahora necesitamos... El de... Eh... Otro de hierro, ¿no? No, esperá. Sí, porque vamos a necesitar uno de esmeralda. Entonces hacemos el de esmeralda. Ponemos esto acá. Hierro por acá. Agarramos el de hierro. Ahora necesitamos el de oro. Tenemos el de oro. Y ahora hacemos el de esmeralda. Para eso ponemos esto acá. Ponemos esmeraldas así. Y tenemos el de esmeralda. Y ahora necesitamos... Tenemos el de oro, el de esmeralda. Y necesitamos el de diamante. Entonces ponemos uno acá. Ponemos hierro por acá. Esto es todo repetido, eh. Ponemos oro por acá. Ok. Y hacemos ahora el de esmeralda. Y por último hacemos el de diamante. El de diamante ya tenemos todo. Vamos a mejorar nuestro casquito. Venimos acá. Ponemos nuestro casquito de hierro. Le ponemos el de oro. Ponemos el de esmeralda. Y ponemos el de diamante. Ya lo tenemos como diamante. Y tiene un 10% menos de durabilidad. Así que lo vamos a poner acá. Ah, lo debería ver. No, bueno. Tiene reparación, protección. Ok. Y le ponemos uno de diamante. Y lo convertimos en... Sigue con menos 10 de durabilidad. Qué buena suerte de tener. Lo convertimos de vuelta y... Ok. Ya, por lo menos no tiene ninguna... Ningún coso malo. Nos faltan las botitas. Ok. Botitas. ¿Tenemos botitas? A ver, ¿alguna botita buena? Yo creo que lo rompí toda la que tenía. Pero vamos a mirar. Ah, bueno. Eso íbamos a hacer. Íbamos a hacer muchas botitas. Y vamos a encantarlas. ¿Cómo, David? Las tirás. No, creo que se me rompieron, ¿no? Ah, las tiré todas las ayer. No, no. Es un castillo encantamiento y las tiras. Nada, para qué hay que ver. Para qué hay que ver. Pero no importa. Ahí tenemos más. Tenemos 22 niveles de experiencia. Porque gasté en mejorar el casco. ¿Qué tiene? Reparación. Besurge. Usen your health. Ah, esa mierda. Protección 4. Ok. La pechera tiene protección 4. Reparación. No está mal. Y el pantalón tiene protección contra proyectiles. Reparación. Las botitas, ¿qué debería tener? Para correr más rápido. ¿No? Sí, crap. Ok. A ver. Entonces, venimos. Agarremos. O caída de pluma, podría ser. Bueno, no. Pido caída de pluma. Protección 4. Durabilidad 4. Si vos ya tenés protección 4 en tu casco o en tu pechera. ¿Hace falta que la tengas en otra parte? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Sí. Sí. Vamos a agarrar estas botitas que tienen. Protección 3. Necesito... Ah, ¿cómo se llama esto? Para encantar. Lápiz de la chuli. Ahí había. Lápiz de la chuli. A ver. Es que tengo pocos niveles. No las puedo poner a nivel 30. Y esta te da protección 2. No. 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 Primero lo que tendríamos que hacer entonces... A ver. Primero. Necesitamos... Buscar mucho mundo. Me gustaría encantar. Sí. En realidad primero necesitamos ir a por... A por... ¿Cómo se llama? El coso de reparación. ¡Ah, por España! ¡Ah, por España! Vamos a ir por reparación. Venimos acá. Este vende reparación. No. Charge. Ok. ¿Estás contento de que el primero ya sale el Diablo 4, Oscar? Sí, sí, sí. Eso, eso. Muy bien, contento. Estamos felices. Me alegro, me alegro. Nueva serie para YouTube. Se vienen nuevos videítos. Sí. Se vienen nuevos videítos, papá. Nos vamos a ir a casa 2. Tenemos 22 niveles de experiencia. Necesitamos más. Vamos a darle de comer a las vacas. Por ahí eso sirve, ¿no? O podríamos desencantar. Eso también es otro. A ver, vamos a guardar todas las porquerías que tengo. Guardamos todo. Ok. Y guardamos en el tercero esto, esto y esto. Perfecto. Entonces, ¿para qué, crapá? Para empezar a desencantar y subir un poquito de nivel. Esto lo desencantan. Ah, este tiene Soul Sheep Foam. Eso es interesante, ¿eh? ¿Estás cantando, David? Sí, ¿no? ¿Tapá? ¿Eh? Sí, como ando aburrido. ¿Por qué no te aburres, David? ¿Fail Focus? Esto no tiene nada. Agilidad acuática 2 tiene esta botita. ¿Las podría usar, no? ¿O no? Nah. O sí, o no. ¿Cuánto da? Agilidad acuática el mejor, ¿cuál es? Caída de pluma 4 tenemos acá, ¿no? Ahí está. Listo. Listo. ¿Para qué quiero más, no? Ahora, buscate un librito de protección 4 y listo, ya lo tenés hecho. Y con todo, guachín. Con todo, guachín. Bien rápido, ¿no? A ver. Dejame ver si tengo... ¿Este qué es? Life Steel tiene, mirá. Vamos a sacarle toda la porquería que tenga el arco. Y esta espada tiene Rampaging. Esta otra tiene Filo 3 y saqueo 1. ¿Esa espada de qué es? Nederite, de Amon Sward. Esta era mi otra espada. No, no la puedo romper ahí. No sé con cuál ir, loco. Si con esta espada de Nederite. O con esta de Stonebringer. ¿Qué opinás vos, David? ¿Cuánto daño? Ah, esta tiene 3. Si no, ya. ¿Por qué estoy haciendo con esta? Ah, ahí está. Listo. Ya está. No hay más dudas. Mirá, un tomo de encantamiento. Mantribut de enchantment, de magicos, de arcovican, support, power enchantment. Oh, ok. Vamos a quitarle Fuse Shot. Vamos a quitarle los encantamientos de esto para ganar experiencia. Dormimos para que pare de llover y se haga de día. ¿Cuánto vamos directo, David? 37 minutos. Perfecto. Perfecto. Sería mejor quitarle los encantamientos a las armaduras. Sí, sí, eso lo vamos a hacer. Vamos a quitar los encantamientos para ganar la experiencia. Esta se la sacamos. Este tiene Stagger 3. No me quiero confundir, por eso voy de a poco. Soul Seafoam, agilidad acuática 2. Este lo quiero dejar. Este tiene Stagger no sé qué. Este tiene Empuje y Derbarder. Ok. Este tiene Life Steal. Este arco es una bestia, ¿no? No es el mío. Sí, la cagada que tengo que sacar es el Overcharge 1. Este es el mío. No lo usemos. Una bestia parda. Sí, lo que pasa es que le tengo que quitar ahí una mierda que le metí. Caída de pluma. Esto lo dejamos. Este tiene Rampage 1. Ok. Ok. A ver. No, y me falta este que tiene Protección 3. Este ya la verdad no. Ok, entonces. Tiramos esto, esto, esto. Pantalón de diamante y esto. Perfecto. La gente dice, no, tire los pantalones. Este tiene Agilidad 2. Si yo le meto... ¿Cómo? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, guayo? No sé. El Ema. Hola, Ema. El rompegrupos. El rompegrupos. Claro, exactamente. El guap.me barra settings. Ah, bueno, se llegó. El rompegrupos. Ok, tengo. Tengo otra palabra, pero no se puede. El rompegrupos. A ver. A ver, necesitamos... Necesitamos ahora solamente ponerle algún encantamiento más que podría llegar a ser... A ver, agarramos unas botitas de diamante o yo las tengo. ¿Dónde están? Agarramos esta botita de diamante. Esta botita de... Ema, ¿por qué no saluda el Ema? Está boteado. Ah, qué bonito, Ema. Hola. Hola, Ema. ¿Cómo le va, señor? Paranzi. Hola. Sí, igual, vieron lo que le mandan en el grupo. Si entran de WhatsApp web ya pueden volver a entrar. Oh, increíble. Qué bonda. Tienen que borrar el mensaje de WhatsApp web y ya está. Qué bondadosos sos. Qué bondadosos, sí. Eh, protección 2, David? Una mierda, ¿no? A ver, sacamos... Pongámosle protección 2 a esta. A esta. Y a esta... Yo tenía idea que busque más niveles, pero... Pero bueno. ¿Que busque qué? Más niveles. Pero yo lo que digo es... Si ponemos durabilidad 2 acá... Y en este le metemos protección 4... Ya está, ya lo tenemos. ¿No? Porque tenemos protección 4... Entonces venimos acá... Ponemos nuestras botas que tiene... Caída de pluma y agilidad acuática... Y le metemos el de protección... ¿Dónde está protección 4? Están a faltar niveles. ¿Dónde está protección 4? Pero chilearon. Me recagaron, ¿no? ¡Pero chilearon! ¡Pero chilearon! ¿Cómo? ¿Qué? Me recagaron. Para mí que el protección 4... Te salía con nivel 30, ¿no? No, no, no. Si le puse el botas encima, ¿no? Che, che. No, estoy loco. Tengo que ver... Tengo que ver de vuelta el video, boludo. Pero me recagaron. O sea... Te pedo. Ya salió protección 4. Le dije, listo. Welcome to Latam. Sí, boludo. Me re robaron. Ahí, chorreo. A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a hacer un par de botitas más. A ver qué podemos meterle. Podemos, si no, hacemos más. Si necesitamos más experiencia, vamos a buscar un toque. Ponemos esto por acá. Este me da Breast Boost. Caída de pluma 1. Y este me va a dar lo mismo, ¿no? Caída de pluma 1. B-Bus. Y bueno, pongo caída de pluma 1. Este no me sirve. Protección 1. Qué mierda. Bueno, sí. Vamos a buscar más niveles entonces. Qué cagada, loco. Pongamos uno. Es que no tengo cosa vacía tampoco. Bueno, mientras tanto uso esto. Si después tienen protección. Ah, no. Es que no puedo, David. Ahora que estoy pensando, no puedo. No le puedo poner porque... ¿Cuántos encantamientos le puedo poner, Max? Acabo de leer la parte esa donde estaba el protección 4 y era del nivel 30. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Che, ¿cuántos niveles puede tener una prenda? Tres, ¿no? Por lo normal, tres. Pero si querés, vos lo podés meter más con libros. Le vamos a poner ya directamente el de reparación y lo mejoramos y otra cosa. Ponemos este acá. Reparación. Listo. Ahora tiene agilidad acuática, caída de pluma y reparación. Entonces, ahora sí, lo empezamos a mejorar. Metemos... Metemos... O sea, tampoco quiero estar ocho años para hacer una botita, mía, ¿no? Vamos a poner... Digo, estas hermosas botitas. Esto acá... Me encanta cómo el Oscar se concentra en mi serie y no habla, ¿no? Sí, sí, sí. Está enamorado. Se nota, se nota. ¿Quién pudiera estar enamorado con el señor Oscar? A ver... Abrimos esto... Nada. Abrimos esto... Me llevo oro... ¿Qué me estaría faltando? Diamante, oro, hierro. Diablo. Bueno, tengo hierro. El diablo, sí, que sale el diablo. Entonces, primero empezamos con hierro para convertir esto en nederita. ¿No era así? No, no era así, creo. Había un mod que podías invocar el diablo. ¿Cuál era? El diablo. El blue magic era, creo. Uy, qué... Diablo. No, este... Está buenísimo ese mod, boludo. Ahí está. Tenemos cinco. Con cinco ya estamos, ¿no? Con cinco ya lo hicimos, papá. Ponemos botita acá, uno acá, ya las tenemos de nederita. Y nos quedan cuatro. Entonces, estas cuatro necesitamos para... Hacer los cuatro lingotes de uno, sí. Uno de hierro, otro de oro, otro de esmeralda. Y ahora hacemos tres nada más para dejar uno para actualizar. Pero esto lo hacemos de oro. ¿Acabaste de hacer nederita con hierro? Sí. No. Sí. Y ahora... Bueno, es nederita con hierro. Sí, pero está bien. Pasa que no sigue la serie. La gente que sigue la serie ya lo sabe. Claro. Así es la gente, así es la gente. Ponemos esto acá y hacemos el de diamante. Entonces, mirá. Ahora te vas a sorprender, mirá esto, ¿eh? Venimos acá y ponemos las botitas de nederita. Le ponemos hierro y queda nederita con iron. Le metemos oro. Nederita con oro. Le metemos a esmeralda. Nederita con esmeralda. Y el de diamante. Y ahora ya salen unas botas de la hostia. Los endermans ya no me atacan. Somos una bestia parda. Día 10, papá. Y estamos hecho una bestia parda. Ponemos una manzana en la cara. Ponme una manzana en la cara porque así no tengo que estar comiendo. Perfecto. Bien. A ver, ¿cuál es? Sí. Lo único que hacemos es potenciar la nederite. Exactamente. Bueno, eso es la nota en medio de herida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, GD. No. Vamos a guardar esto. Y vamos a llevarnos unas flechas. Si es que encuentro unas fucking flechas. Acá. Flechas. Manzanas doradas. ¿Dónde están las manzanas? Acá, mirá. Nos llevamos las manzanas doradas. Flechas. Y nos vamos a ir por venganza. 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 Primero, le vamos a subir. Tengo un punto nada más para subir. Uno más de resistencia. Va. No, vamos a ir por venganza. Tenemos dos lugares donde nos sacaron cagando. Así nomás les voy a decir. Entonces, los dos lugares donde nos sacaron cagando. La espada que tiene, saqué uno y filo tres. Podríamos mejorarla, ¿eh? Podríamos mejorarla. Bastante. 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 Después me voy a centrar en mejorar la espada. Ahora le podemos poner reparación, eso sí. Porque no quiero que se me rompa una espada que es de nederita con diamón. No, no, no. Son como cinco de nederita, que es un dolor de huevo. Entonces, para poner reparación tenemos que buscar el libro que compré. Suerte, Marina. Esto es suerte de los mares. Lo compramos ayer, no sé. Creo que en vivo. Sí, en vivo fue. Que lo compré para empezar a buscar reparación. Pero después será el pedo, ¿no? Ponemos la espada acá. Le metemos reparación a la espada. ¿Ok? Necesitaríamos... Bueno, con todos los bichos que vamos a matar, seguramente ahí sacamos la experiencia. Así que... No tenemos para rato. La espada acá. Y esto por acá. Estamos preparadísimos. El primer lugar donde tengo ganas de asesinar gente. Y que tengo muchas ganas porque siempre que voy ahí me tiran con cañones. Sí, sí. Tectu. Sonrisa con cuernos próximamente. Próximamente. Es más. Sí, eh. No, bueno, no. Próximamente era. No, próximamente no. Ya sé lo que vos te referías. No. Tenemos que ir a... Continuará, era. Última muerte. Ciudad. Crepa, ¿jugaste al capítulo final de Raft? ¿Hasta el juego completo? Y mi tío repara máquinas expendedoras de boletos, ¿sabías? No sé, es que sale de la nada. Al Raft lo hemos jugado con los chicos, ¿no? Pero no lo terminamos, ¿no? Quedamos por el medio con el bote por ahí tirado, ¿no? ¿La verdad, Oscar, que jugamos al Raft? Sí, sí, sí. Ahí tengo a Hazarna pagada. Porque era un juego, ¿eh? Era un juego ese. Pero a ver, no volvimos a jugar porque vos te cagaste todo como siempre. O sea, empezás a jugar y al segundo día ya no venís más. ¿Cuál Raft? El que no seguiste vos jugando. ¿Cuál? El Raft. El Raft. Sí, jugamos. Ah, ¿jugaste con Demonio y con Ocetota? Sí. Qué vendido, ¿eh? La partida que fue eso, te imaginaba. Te moriste a los dos segundos. Te encanta ese juego, el Raft, Fectu. Después lo traemos al canal, si querés. Eh, porque a nadie le gusta el de El Diablo. Veo que la gente no quiere ver El Diablo. Pero bueno, jugaré solo como un huevo. Vamos a Ciudad y vamos a ver lo que es una ciudad del Nether con estos mods. No quiero comentar. Te encantaría si fuese el WoW, porque con el WoW podés ganar plata. No, es que yo entiendo. A la gente no le gusta lo que no puede jugar. Sí, yo jugué. Ok. Yo jugué, díselo. Sí, sí, sí. Porque nadie lo puede jugar o nadie lo quiere comprar porque es caro el juego. Entonces, no me gusta. Ah, está como 60 dólares El Diablo, ¿no? Y si lo querés, uh, si lo querés empezar a jugar, me cago en todo. Si lo querés empezar a jugar el 1, sale como 200 dólares, no sé. Ah, el que encuentro no salió todavía, está en pre-venta. Está en pre-venta, sí, el primero sale. Ok, para allá queda la ciudad. ¿Por el Teatro? Exactamente. Vamos a ver lo que es la ciudad esta y vean a lo que me refiero cuando les digo que está medio jodido. Primero vamos a matar a este loco. Venimos por acá. Tiene tosecita. Vamos por acá. Y acá empieza... Vamos a matar a este bicho. Acá empieza el problemita. A ver, todavía no me vieron. O no sé qué está pasando, que no atacan. Bueno, mejor, ¿no? ¡Uh! Ya empezaron a atacar, empezaron a atacar, muchachos. ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Vamos a limpiar la zona. ¡Uh, hijos de un araño! Te tiran con misiles. Y ahora van a ver cómo empiezan a venir los locos. Pero no, está más tranquilo, ¿no? La última vez que vino y todo... Ahí, ahí, a ver. ¿Es en Ucrania? Ahí empiezan a venir, ahí empiezan a venir. ¡Vengan, giles! Pero la primera vez que vine, no tenés idea la cantidad de bichos que venían. Vienen todos llenos de... Vienen potentes. ¡Venga, venga, venga! ¡Vengan, venga, venga! Sí, 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 vienen potentitos. Y tiran misiles, ¿no? Están chetaditos. ¡Venga pa' acá! ¡Bajamos, bajamos! Pero ahora somos la bestia parda. Si no me caigo. ¡Venga! ¡Un oso pardo! ¡Sí! ¡Con tiranme! ¡Un oso pardo! ¡Matar a todos! ¡Ay, güey! ¿Vamos por acá? Es que somos... Tenemos caída de pluma. Ahora ya estamos re chetados, papá. ¿Esto qué es? Bueno, seguimos. A ver, quiero ver qué tan difícil es. Porque yo ya vi que era una ciudad grande, entonces... ¿Cómo, cómo? Dice, alta vista, tiene los mobs hostiles. ¿Cómo, cómo? No, no entendí nada, loco. No te voy a mentir. Alguien me podría ayudar explicándome lo que me quiso decir. O sea, que el mopa tiene los... Ah, que tiene mucha visión de los bichos. Sí, sí, sí. Estos bichos están enojaditos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. 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 Se han chetado esos cernitos. Se atacan. Sí, sí, sí. Por eso viene chetado, porque si no... Acá me hacía mierda. Acá me hacía mierda. Y encima te quitan bloque, boludo. No sé cómo hacen. Rompen bloque. Están re chetados los bichos. El David. Ahí viene, 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 viene. ¿Viste cómo corren? Relájense. Relájate, papucho. A ver, esperamos a que vengan más. Es que la primera vez que vine, lo que pasa es que yo creo que los bajé a todos. O sea, no los bajé, me mataron y desaparecieron todos. Pero la primera vez que vine, me apareció un montón. ¿Quieren que agarre el oro o no hace falta? Son placas, ¿no? Son placas de oro. ¿Sos español? ¿Cómo? Que le gusta el de español. El vecino. ¿Lo va a bañar? ¿Para robar todo el oro? Sí. Los españoles roban oro. ¿Van a punar? Por espejito de colores. Chico en razón. En España nunca me ve. Vamos por acá a ver qué hay. ¡Oh! Vamos a robar, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Más respeto! ¿Qué entiende usted? ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡No! ¡No! ¡Me explotaron el oro! ¡No, guacho! ¿Cómo me van a explotar el oro? Joder, una ala. ¿Qué, qué, qué, qué? Adentro de los cozos de eso hay TNT con un observer. ¡Ah! De los cozos de oro. Me las cúpulas. Es que usted, usted es muy niño rata. Yo esas cosas no las sé. Eh, ¿quién se pone a investigar esas cosas? Hijo, ¿pero por qué se va para atrás? ¿Cómo hace para irse a ponerlo? Lo he estado de ver. Tenía un observer ahí. No, ni idea. Mirá, sacamos así con esto. Igual no necesito, o sea, tengo... ¡Uh! ¡Uh! ¿Viste cómo te chupan el... Bueno, el culo. ¿Cómo? ¡Eh! 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 ¡Llegué al tesoro! ¡Ah, ah, 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 ah! Imaginate esto si no está chetado. Los que tienen pico son los que rompen los bloques. Mirá, loco. ¡No! ¡Esperá! ¡Esperá, loco! ¡Tranca, loco! ¡Tranca! ¡Pará! ¡Bájale un poquito! Ahí está, ahí los tengo a todos. Mirá. ¡No! ¡No! ¡Hijo de una! ¡Me cago! ¡No, no, no! ¡Que te caes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me rompió el... ¡Me rompen los bloques! ¡Cá! ¡Me rompió el bloque de abajo! ¡Nada, tan huevón! ¡Sí, huevón! ¡Listo! Ahora a robarle todo. Bueno, tampoco tiene muchas cosas. Tampoco es que son muy letrados de guardamierda. A ver, guardamos todo esto. Y vamos robándole lo que haya. No sé. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es esto? Me lo llevo. ¿Esto qué es? ¿Se activó el punto de reaparición? ¿Eh? No, me lo llevo. Cuando morís lo vas a reaparecer ahí. ¿En serio? ¡Qué hueve, no! Me lo llevo. Eh... ¡Eeeh! 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 ¡Oh! ¿Pero eso qué es del último Minecraft? ¿Qué onda? Eso del Vanilla. ¿Del Vanilla? ¿De Vanilla? ¿De Al Vanil? No, no, por lo que no lo sacaron, pero... ¡Vanilla Ice! Lo sacamos. Me lo llevo. Nexo de reaparición. ¿Cómo, cómo, David? Nexo de reaparición se llama lo que está rompiendo. Sí, me lo llevo. No, la verdad que como no jugué las últimas versiones de Minecraft... Oscar. Yo tampoco. ¿Vanilla? ¿Está? Eh, mirá DM. Mirá mensaje directo que te mandó. Me encantó esa parte de la pelea. Le mandó una foto del teto. No, si le mandaste una papada, no te lo voy a ver. No, ya está, no podés conectarte más al... Ese pasado oscuro ya lo dejé, bol. No lo sé. Me dice, che, estaría bueno mandar el link en grupos para cagarle los grupos. Ya lo hiciste, pelotudo. Le puse. ¿Qué era? ¡Eeeh! ¡Devolveme! ¡No! ¡Devolveme la espada! ¡Hijo de la... ¿Cómo hago? Para sacar la espada también. La verdad. ¡Romperme! Sí. Che, pero yo había visto, cuando caí sin querer, había visto más cofres. ¡Ah! A ver, a ver. ¡No, Emma! ¡No te... ¡Este, Emma! ¡No, tengo un juego instalado, loco! Pero si los jugamos... ¡Ah, ya me acordé de vos, Nico! ¡Sí! Yo pensé que me decías del Ross, del juego Ross ese. Tengo Ross. El qué? Que parecía una isla del nudo. ¡No! ¡El Ross, no! ¡Ese no! ¡No! ¡El Ross! ¡Pero vos no entendés de nada! ¡El tiburoncito! ¡El tiburoncito! ¡El tiburoncito! ¡Ay, Dios! ¡El del tiburoncito, sí! Sí, 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 sí. Me acuerdo que lo jugamos como dos o una o dos veces. Una vez nada más. Y al otro día ya no te conectaste más y no pudimos volver a jugar todos juntos. Sí, ya estoy viejo, bachos. Sí. ¿Me echaste la culpa a mí? No, porque después jugábamos con el Ocetota y... ¡Qué mierda! A ver, y aparte del Ocetota creo que ni lo tiene el Ocetota eso. Ah, sí, el Ocetota sí. No, no. Yo pensé que me decías el Ross. El Ross. El Ross. Pero hable, hable... O sea, la clase de ustedes es muy yankee. Yo no digo rastos. Sí, es verdad. Que yo me confundo. La mi lengua se traba. ¡Uh, uh! Se vienen, se vienen, se vienen. Mirá cómo caemos, ¿no? Pero ¿por qué no me dan las alas elitras cuando lo mato? Dame las alas, hit. Uy, esto me hace falta, ¿eh? Las verrugas del Nether. No sabía que eran verrugas o no son verrugas. No, yugo carmes. No, es un árbol. Puta. Sigamos. Es que no sé qué hay acá. Es muy grande. Pero yugo es para el mate. ¿Cómo? Yugo es para el mate, mirá. Carmes. ¡Qué buena trampa, boludo! Sí, boludo. Me está todo tramponeado esto, ¿eh? Pero yo, mirá, ni uno de vida me sacó. Veníamos por acá. Es que así venimos muy hirosos nosotros. Che, pero está buena la ciudad. Lo que pasa es que no le encuentro el sentido. ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa acá? Pero la puta. A ver, vamos para atrás un poquito. Hay alguien que... Este, el del pico. Pás que pico. Mirá lo que aguanta encima, ¿eh? Y eso le estoy pegando con una espada compleja. Vamos a guardar, mierdas. Ah, que ya no tengo algo. Y tiene armadura de modif. Y no aguanta. Pero no dropea encima, es asqueroso. Mirá, este toma... Toma pociones. ¿Otro? Bueno, este viene con... Pero mirá lo que aguanta con... Hijo de nada. Che, no dropean nada. No dropean... Cosas buenas, ¿no? Ok, vamos a robar las cosas entonces. A robar. Robamos esto. A ver qué hay acá. Bah, es que hay porquería, ¿o no? Bueno, comida siempre me hace falta. Ahí está. Comida, comidita. ¿Esto qué? ¿Hielo? Hielo azul. ¿Qué diferencia hay con hielo? Ok, nos llevamos... Esta es la cocina, me parece, ¿no? A ver, necesito guardar... A ver, vamos a quemar mierdas. Igual, pará. ¿No es medio raro que los piglins tengan carne de cerdo cuando ellos son cerdo? Y capaz que es el cemeterio. Podría llegar a ser el cementerio de ellos y los tienen ahí para recordar. A ver, vamos a... Se los comen llorando. ¿Ves? Capaz que son... Mirá, chuleta de comer de cerdo. ¡Manito mío! Se murió quemado. Comemos, no puedo comer. Bueno, seguimos. A ver qué encontramos. Es que no... A ver, estas escaleras parecen importantes, ¿no? Hola. Hijo de un ara. Uh, tiene un empuje, ¿no? Casa. Te voy a meter el empuje en el tránsito. Te voy a empujar el... Para adentro. Vamos para acá. ¿Esto qué es? No. Venimos por acá. Acá hay otro enemigo, no sé qué... Es que no, yo ya me reperdí acá. Ahí arriba hay uno, mirá. Venimos por acá. ¿Y esto qué? Acá ya estábamos, ¿no? ¿O es otro lugar igual? Hay otro que está piqueteando. Este. Ahí estamos. Al parecer, todos pican. Tienen todos un pico, lo sacan y te pican el bloque y te pegan. Está re loco. Me llevo la comidita de cerdo. Según demonio, esto es común del Minecraft. Pero le digo, al final si esto va a ser común del Minecraft. Vamos a loco. No entiendo esto. A ver. Sí, pero acá había estado o es otro lugar? Parece que es otro lugar. Yo estoy re perdido, va. A ver. Bueno, ya vimos que esto nos queda chico. O sea, que ya esto lo pasamos caminando, ¿no? O sea, que no está tan difícil. Entramos por acá. Quiero ver... Ah, no era. Mirá, es un pico diamante. Uy, uy. ¿Por qué es esto? No, no estoy entendiendo. Uh, me caí. Mierda. A ver, subimos por acá. Eh, para picar. Lo picamos con esto. Hola. Guardamos a este loco. Ah, no me puedo llevar nada. Buenísimo. No, con TNT viene este. ¿Qué hace, loco? A ver, hay algo repetido que puedo guardar. Acá no. Acá. Ok. Ordenamos. Me llevo esto. Esto. Vamos. Eh, arriba había algo. Voy para arriba, una escapada. Vi un cofre o algo así. Acá. Mierdas. Ah, mirá, nedrite. La ponemos por esto. Y tres de esto. Nueve bloques de hierro. No está mal, ¿no? No, crapa. Ok. Y tenemos una caña con durabilidad tres. Sí, sí. Va alto. Uh, mirá todos los... Che, está bueno. Mirá, 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 mirá. Por lo menos no tengo que ir a buscar hierro. Por lo menos este, estos cofros no traen comida. Tenés un lingote de negrita atrás. ¿Un lingote de negrita? Lo de picaste el chiquete de acá en el piso. ¿Cómo ve el rata, Beto? Eh... Sí, sí, te mira una negrita desde la casa. Tiramos los yuyos, tiramos el yunque, tiramos esto. Ahí lo tenemos. Y vamos a guardar las cosas, a ver si se puede. Qué ratón, eh, como ve la... Una negrita la ve a 500 kilómetros de distancia. La negrita vale oro. Esto vamos a tirar. Tiramos toda la merda esta. Ahí. Tiramos la piedra negra, que después la necesito. Ahí está. Y ahora abrimos y guardamos toda la porquería que me quedó por ahí. Perfecto, seguimos. Seguimos robando. A ver. Hola, señores. ¿Por qué no vienen a atacar? Pregunto, eh. A ver, vamos a atacar nosotros. Hola, Gil. Vení acá, Gil. ¡Uh! No, 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 vengan, no vengan, no vengan. Venga acá, Gil. A ver, también hay que ver que... Ah, no, 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 se me rompe el arma. Ah, no, 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 no. Che, me cheté demasiado, ¿no, David? Me cheté de más, me parece. Lo que pasa es que la primera vez que entré acá me hicieron mierda. Hablando claro. ¿Me llevo eso que siempre lo uso? ¿Esto qué es? Bloque de verruga del Nether. Bueno, lo sacamos. Un caldero, me lo llevo. ¿Qué más hay por acá? Esto ya lo vimos. Estamos dando vuelta en sí. A ver. Sigamos buscando otro lugar. Por acá. ¿Esto ya lo vimos o no lo vimos? Sí, tiré toda la mierda que había tirado antes. Tiro la mierda de vuelta. Está muy callado, señores. Está muy entretenido. Está bueno eso. Vamos por acá. Esto es una bajada. Por ahí ya vine, creo. Es que estoy igual, entonces me pierdo, pero mal. ¡Oh! ¿Y esto cómo se generó ahí? Ahí arriba hay un... De ahí abajo hay negrite. No necesito negrite. Bueno, a ver, acá. Salimos. Hola, ¿alguien por acá? O algo. Habría que revisar más o menos un poco mejor esta ciudad. Por lo que veo hasta ahora... Sí, dime. ¿En el pal de mod ese hay tipos jefes? Sí, ya maté uno hoy. La mano. La mano. La mano con el ojo. A ver, lo que sí creo que maté ya a todos, entonces no sale nadie a atacar. Podríamos hacer una visita así, pasar de lado a lado rápido, como para ver si me olvidé de algo. Acá ya habíamos pasado. Es que, como les digo, me pierdo. Acá nos llevamos un par de más de comida. La comida me sirve, aunque no lo crean, porque no tengo comida. ¿Esto qué es? Bloque de hierro crudo. Esto es lo que me cobre. ¿Me lo llevo? ¿Y esto qué es? Cuarzo. ¿Me llevo el cobre? La verdad me da igual. A ver. Me llevo todo, todo. ¿Y acá adentro qué hay? Ah, no, no, no. Uh, mirá eso ahí arriba. Eh, 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 eh. ¿Qué hace, loco de mierda? A ver. Arriba. Lo estaba mirando, que hay como una salida. ¿Y esto? Lo llevo. A ver, abajo hay más cofres. Cerdito. Más de esto. Esto sí me suena que es de Minecraft común, esos cofrecitos de mierda. No, que no tienen nada encima. Sí, es re Minecraft común. Eh... Minecraft común, qué aburrido que es, loco. Subimos. Y ahora para aburrirse más va a salir en unos días la 1.20. La 1.20. Lo que pasa es que hasta que no le generan los mods. Subimos. Pero sí le están metiendo contenido, parece, ¿eh? No sé si está bien hecho o no, pero sí le metieron. Pero te no metieron, literalmente, metieron dos mobs, que es el camello y el bicho raro ese. Bloques nuevos de bambú. Fectu. De otro, de una manera rosada. Ya deja de usar carbón porque las estaraquitas, lava y la caldera crea lava infinita. Lava infinita. Ok. Viste, como la tenés vos con el mod, que la podés modificar y ponerla, que yo, bueno, la tenés de diamante ahora. Sí. Bueno, sí. Es que no te escuché una merda porque Fectu habló, no sé si vos estás mirando el directo, pero... Fectu habló... Estoy mirando porque estaba muteado. Ah, ok. Y cuando habla Fectu, digamos que empieza a hablar del... Eso, quiero ir a ver allá arriba qué es, ¿no? Vamos a ver allá arriba. Cuando habla Fectu, se pone a redactar, viste, que tengo un programita que redacta. Y te tapó todo lo que estabas diciendo, perdón, ¿eh? Si querés te miento y te digo, sí, sí, claro, claro. Bueno, no te escuché una merda. Y que fueras ella, boludo. Eh. Que no fueras ella. Che, el Oscar me llama mucho la atención, anda muy callado. ¿Qué estás haciendo, Oscar? Nada. ¿Ya le pusiste like al directo? Oh, sí, sí, claro. Eso. Llevamos esto. Ok. Acá, mirá, 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 ¿qué es eso? Está muy raro. Esto es muy extraño, mirá. Hay un hielo en el Nether. ¿Qué es este hielo acá? Hay cerdos por todos lados, ¿no? Acá, mirá. Muerte a los cerdos. Muerte a los cerdos. No dropean nada. Ratas que son. Ratas de alcantarilla. Me llevo un poquito de oro, pero no sé pa' qué. Ok. Ok. Eh. Uf. Mirá ahí arriba. Eh. No tengo ganas de subir ahí arriba. Eh. ¿Esto qué es? Acá hay un cerdo ahí adentro. Deliberé. Pobre cerdito. No sé qué es eso. Un cerdo encerrado en hielo. ¿Esto qué es? Eh. Piedra negra. Piedra negra. Pared de ladrillos. Ok. Eh. Bueno. Creo que más o menos lo vimos. ¡Ah! Hijo de un gran cerdo asqueroso. Ahora te voy a romper todo, papá. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¿Y este? Es que hay muchos lugares en esta ciudad, ¿no? Está como... Puede explodir algo. Sí. Vamos a darle. ¿Entramos? Bueno, se me deja entrar. Ahí lo tenemos. Muerto. Abrimos acá. ¿Qué se va para atrás? ¿Qué te pasa aquí? Vas a comer, espadazo. Ahí está. Comemos que me envenenaron. Mirá, las verrugas. Esto es lo que quería. Eh. Voy a tirar... Piedra negra. Es que no tenía verrugas. ¿Y esto? ¿Y esto qué es por acá? Eh... Che, cuánto tiempo me envenenó este loco. Ok. Había un lugar allá arriba quería ir yo. Eh... No tengo bloque, no. Los tiré toda la mierda, ¿no? Vamos a hacer la gran subida. Gran subida. Gran subida. Ok. A ver, subimos. Hacemos una escalera así por la pared. Le rompemos todo. Me importa tampoco. Que se quejen con el piglin mayor. A mí me dio mal. Pero bueno la construí. Subimos. Ok. Ahí arriba, mirá. Pero no sé cómo subir. Ah, acá hay escalera. Subimos. Es que es media rara esta escalera. Subimos, subimos, subimos. Arriba, arriba. Hola. Les vengo a robar todo, muchacho. Ok. Llevo esto. Seguimos subiendo. Guau. Eso. Seguimos robándole todo. Después voy abajo y agarro lo que queda abajo. Eh. 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 Esto lo necesito. Lo necesito. A ver, no rompamos el spawn. Que necesito lo de las varas de Blaze. Urgente. Qué mal. A 200 pisándote las curvas álimo en la Mercedes. Nos exporta la suburba en la nave es de museo. Es que no frena nunca. No, no. Me dijo que aceleres y no quiero que se aburra. Es que me pone rápido. Curioso a esta velocidad quiere pasarme. Peligroso. Ay, ay, ay. Saca chispas. Ok. Bueno. Eh. Emma Is. Emma. Emma. Ella es muy buena el voz cantando, ¿viste? Yo no quiero decir nada de más, ¿no? Bueno. Subimos. Me muero. No te mueras, no te mueras. Todavía no. Vamos a matar a estos locos. Tu casa. Ok. Necesito dos varitas de Blaze. Tengo 24. Pero vamos a dejar acá. No los vamos a matar ahora. Vamos a dejar acá uno que se llame Blaze. Ok. Ya este lugar más o menos lo vimos que es muy fácil. Vamos a... A neer salida. Vamos a ir al segundo lugar donde me mataron bastante. A ver cómo nos va ahí. Ok. ¡Uy! Mi espada. ¡No! Mi espada. Ay. Mirá. Con la armadura impecable. Es increíble esto. Vamos a dormir. Sí, qué cantidad de mierdas que saqué de ahí. Tengo el inventario lleno. Pero bueno, me traigo comida y todo, ¿no? El directo hoy va a ser de... Iba a ser de una hora. Pero bueno, vamos a ver una escapadita al otro. Chupapi muñeño. Chupapi muñeño. Creeper. Nuevo lugar. Vamos. Desierto. ¿Cuál será? Nuevo lugar. Alay. DDS. Última muerte. A ver si es este. ¡Oh! Sí, 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 sí. Es este, es este. Claro. Acá, imaginate, si no estoy chetado. Te hacen de goma. Es que la cantidad de bichos que vienen acá... Entonces hay que probar ahora. No le puedo creer. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo, cómo? Nada, nada. Ok. Matamos rápido a tu bicho. Los bichitos esos que vuelan, que te largan. Ah, es un kilómetro. Este lugar me mataron. Y dije, ahí es cuando dije, me tengo que chetar porque acá no puedo entrar. Entonces, ahí empecé la carrera para chetar. Es que mirá lo que es esto, no me joda. ¿Cuánto he dicho ahí acá? No, pero no uno, son diez mil. ¿Cuántos son? ¿Y esto qué son? Fantasma, ¿qué son estos? No me puedo pegar. ¿Cómo ando de armadura? ¿Cómo ando de armadura? Se me está rompiendo. Y hace que te lleve bien con todo el mundo. Él es más enemigo. Menos mal que eres amigo. Si fuera enemigo, estamos lor. ¿Qué hay acá adentro? Nah, pura porquería. Hubiese dejado el inventario vacío. No, acá queda. Uh, mirá. Porquería, pero. Eh, no entiendo. ¿Y qué tenés que matar al jefe para matar a estos? ¿O cómo? Que no estoy entendiendo bien. Y el jefe de estos que se está dividiendo en esta carrera. Encontradlo en el instinto. Encontradlo en el instinto. Sí. Eh... Ok, vamos para arriba. Eh, librerías. Sube, sube. Hasta la nube. Eh, ¿y este? Muerto. Ah, es el que te invoca los... Los piques. Los bichitos. Eh, ¿y eso? Del piso que sale. Vamos a comer una manzanita y vamos para arriba a ver qué hay. Sí, ya sé que hay una mierda que tira el piso. Vamos. Acá hay otro. Que encima están re escondidos estos giles. ¿Qué tiró? Ah, mirá, una... A ver. Lo que pasa es que no tengo lugar en el inventario. ¡Para! Bicho, mierda. A ver. Totem. Sí. Eh... Tiremos esto, esto. Ordenamos. Eh... Guardamos esto, esto. Ahí tengo el totem. Sí, totem. Qué totem. Qué totem. Totem, totem, totem. Vamos, matamos a todos los que se puedan. Muerte a los giles. Che, acá hay un montón de comida. Me voy a morir. Comemos. Che, sí está difícil, eh. Bueno. Difícil, digamos, si no estuviera chetado, pero... Pucha, ¿cómo haces esto si no estás chetado? Sí. Eh... Tenemos muchas cosas para agarrar acá, pero no tengo... O sea, gil. ¿De dónde lo envía? Porque no te muestra. Vamos arriba, a ver. Capaz está arriba. A ver, bichito volador, venía acá. Pero son millones. Mirá, mirá, mirá. Me quedo un segundo parado y salen 500 negros. Puedo ser yo. Somos, somos vos. A ver, a ver, a ver. Comemos, comemos. Que vos me llevás por un buen camino. A ver, matamos a esto. Pero esto no es en Minecraft común ni en Pepe, ¿no? ¿O sí? Esto no sé. No, pero ¿cómo haces esto si no te has chetado con algún modo? O sea, mirá lo que... O sea, ¿cuántos bichitos voladores tengo acá? ¿Cuántos angelitos en el izquierdo? No, no, no. Es imposible. A ver, bueno, tengo una cosa de encantamiento. Con la voz. Pero, perá, ¿cuántos son? O sea, los mato y siguen generándose, son infinitos. ¿O no? Es que es por los invocadores que hay. Si no matan los invocadores, van a seguir respawniando. Y los generadores que... A ver, ¿dónde están? Vamos a buscarlos. Los generadores son los invocadores. Son, ¿viste? Los... Los tipos que levantan las manos. Sí, 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 la cosa no los veo. ¿De dónde están arriba? No, eh. Que también quiero agarrar esto, pero no puedo agarrarlo. ¡Va, va, va, va! Dale, dale. Yo te recomiendo que le ponga un tótem en la otra mano por las dudas. ¿Quién sabe? No, esto es un desastre, pa. A ver. Tranquilo, tranquilo. A ver, un segundo. Vamos a descansar un ratito. Acá, mirá. Ok. Ah, que están abajo. Vení acá, Gil. ¿A dónde te vas? Y salen corriendo. ¡No! ¿Cuántos hay acá? No, esto... No, esto es una locura. A ver. Ya se confirmó que para Minecraft común no es... No, mirá lo que es eso. ¡Giles! ¡Uy, bien! ¡No! El señor Chetado está huyendo. ¡Oh, my! ¿Cómo? A ver, a ver. El señor Chetado está huyendo. Menos mal que estamos... Sí, sí, sí. No, bueno. Me alejé un poco para que desaparezcan un poco esos bichos voladores. Porque es imposible. A ver, que desaparezcan los bichos voladores y volvemos atrás. Pero mirá los que son. Vamos a bajarlos. La cagada es que se esconden los generadores. Entonces, esto va a ser imposible de limpiar. Mirá, mirá, siguen apareciendo. Ahí, que vengan para acá. Entonces, yo ya los identifico. Y los mato y chao, ¿no? No lo sé, es lo que yo pienso, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Este. Este muerto. Y estos... Hay uno que es el verdadero, ¿no? Ahí está. Y este... Primero, limpiar... Ahí, 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 hay otro. Mirá. Pero yo no sé si son infinitos o qué. Tení Gil. Te voy a meter esa. Y acá hay otro. Pero, ¿viste la cantidad de bichos que hay? ¿Cómo haces eso? Yo me imagino con un Minecraft común, bien pedo lo haces. Bien pedo. O sea, menos que sea, no sé, incradotado, esos que vuelan, se hacen un doble saldo mortal y no sé. O bien rara de encerrarte en algún lugarcito y pees por una esquinita, algo así. ¿Es lo de amor? Tires, no sé, ¿cómo se llama esto? Cubo de lava desde arriba, no sé, algo bien rata, rata. Sí, o prenda fuego un bloque y empecé a tirar flecha que pasen por el fuego y se quemen. Sí. Siguiente. Vamos a ir a casa, vamos a limpiar mi inventario que estoy petadísimo de cosas. Ya, el problema es que ya no hay ni lugar para guardar. Guardamos esto. Guardamos, sí. Vamos a llenar primero todos los cofres. Pero sí está bastante heavy, ¿no? Después anda a encontrar algo acá, obviamente. Se pone complicado. Ok. Ok. Igual estuvo entretenido, me gustó, me gustó. Lo que pasa es que ya al fuego, una vez que ya estamos chetados, matemos a esos. Perfecto. Me iré a cenar. Nos vemos, grapa. Bye. Sí, ya tengo, estoy mirando como mi comida ya está podrida, más o menos, ahí arriba. Pero dale, vaya a comer. Ahora, ahora, terminamos esta partecita y ya me voy a, como algo. Hoy, hoy, ah, por cierto, les iba a decir, ayer no, antes de ayer a la noche jugué de nuevo al Victoria 3. Bueno, por si a alguien le interesa. De vuelta con Francia, pero esta vez fue algo raro. Cambió la circunstancia que siempre perdemos y se pudo mejorar. Voy a ver, a ver si voy a hacer un directito de Victoria 3 y tratar de que salga como me salió en esa partida. Pero está difícil, ya lo veo. Y me tuve que llevar bien con España, porque España está al lado, entonces, si alguien nos ataca, España, al tener las mismas fronteras, que nos puede defender y nosotros podemos mandar al ejército a la frontera de España. Entonces, ahí, yo creo que ese fue un error que siempre hicimos, que como España empieza odiándonos, nunca le damos alianza ni nada de eso. Ok, agarramos esto, guardamos esto último y ya tenemos lugar en inventario. Muchachos, para el próximo capítulo, ¿qué vamos a hacer? ¡Crapa! Uf, estoy todo clavado con... ¡Ah, mirá! ¡El próximo capítulo! ¡Mirá, bueno, se me rompió casi toda la armadura, pa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, vamos a reparar la armadura! ¡No hay más bichas! ¡Sí, es que fue una bestia la cantidad de bichas! ¡Una bestia parro! ¡Cómo andá, Ocasí! ¡En el próximo capítulo no va a haber! ¡Decinos, te hicimos que no va a haber en el próximo capítulo! ¿Cómo, cómo? ¡No! Pero, espera, primero vamos a... Es que no lo quiero dejar así, porque me voy a olvidar. Y después, ¿sabés quién te va a reparar la armadura? Pepito. Así que, vamos a repararlo ahora rápido, buscando un poquito de experiencia nada más. Y ya lo dejamos después de buscar experiencia, porque no lo quiero dejar para el próximo capítulo eso. Estamos en el 15. Primero reparemos la armadura. Miren que tengo hambre, tengo la comida pudriendo ser lado mío. Pero no quiero dejar esto así. Ok, agarramos experiencia, que se vaya arreglando. Vamos, lo hacemos rapidísimo. Es que me voy a... Si no, me voy a olvidar en el próximo... ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, 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 no! Soy barra baja CR0. ¡Ey! ¿Cómo le vas, el cero? Llegaste un poquitito tarde, no te voy a mentir, pero... Bienvenido nuevo. Ya volvió, ¿viste que todos decían, no va a volver? ¿Cómo que no va a volver? Ahí está, el soy cero. Sigamos. Vamos a reparar esto. Esto da experiencia también. Ok, seguimos. A ver, ¿cómo estamos reparados? Un poquito más. Soy barra baja CR0. Es la tarea. No puede porque tenía mucha. Ah, no pasa nada. A veces, me imagino, que están llenos de tarea. De la escuela y demás. Ok, agarramos un poquito de experiencia. Ya tenemos un poquito más para repararlo. Ah, no, te la puedo creer. Subimos acá. Acá. Sacamos esto. Pucha, pero cuánto... Me parece que lo que reparás... Lo perdés con quemándote. Creo que no se rompe. Creo, no lo sé. Estamos en la 15. Puede ser, no lo sé. Vamos... Vamos a ir con más cuidado. Vamos a ver, para no quemarnos. Estoy buscando... Mirá, nederita. Bueno, nos llevamos nederita, por si las dudas. Ahí está. Acá. Mirá. Uy, más nederita. Mirá, cuando no necesito nederita, sale nederita. Sale nederita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy barra baja CR0, para que necesitas nederita. Para nada, lo que estoy buscando es experiencia. O sea, buscar... Mirá toda la nederita que había ahí, ¿lo viste? Siete. Cuarzo, pistas de oro. Cuarzo, sí. Lo que sea que me dé experiencia para reparar la armadura. Teniendo toda reparación, entonces se va reparando a medida que nosotros juntemos experiencia que caiga por ahí. Mirá, más nederita, ¿no? Me la corté, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estuvimos para buscar nederita? ¿Qué pasa ahora? Me cago. No, quiero abandonar la nederita. No, 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 no. Pero hay lava por todos lados, papá. Sí. Acá, mirá, manas nederitas. Manas nederitas. Sí. No, mirá, ¿dónde? A ver, vamos. Uuuu. Soy barra baja CR0. Sí. Hace una mega granja en el neder, así es más sencillo. ¿Para qué? ¿Para la experiencia? Es que hasta que me haga la granja sabe que pasan 500 años. Prefiero picar ahí, que me repare la armadura rápido y chav, no vamos a por qué. Igual, hoy ya hicimos una hora y media. No lo quiero hacer muy extenso, sino después en YouTube no lo llega a ver nadie. Solo hemos, lo hemos. ¿Cómo, cómo? Solo Ema, los luguayos. Ah, Ema, vos pensá que sigue la serie, si no no se hubiese llamado la atención con el tema de... Eh, de la nederita. Vamos por acá. No creo que haya visto la serie en YouTube, o sí, Ema. Ni responde. ¿Cómo está el Ema? Es un banco. Ahí está, lo vi, no está vivo todavía. ¿Cómo, Ema? El rompegrupo. Seguro se fue a saltar un banco, dijiste. Sí. Ojalá o no. El Ema, asaltante de barcos. Que es de cero. Sí. No quisiera verla. No quisiera verla. Ah, la serie, pero no era de YouTube, ahí la tenés. Hoy subí el capítulo número 5 era, creo. Vamos a subir todos los capítulos igual, ¿no? Pero ahí lo podés ver para los que se perdieron Twitch, o si lo quieren ver en Twitch, también creo que se pueden ver los videos anteriores. ¿Qué sé yo? Sí. O el que quiere verlo en YouTube. Lo que pasa es que tengo mucha gente en YouTube, suscriptores, que por ahí entran y quieren ver algo ahí y no les gusta Twitch. Entonces, ¿qué sé yo? Antes era por el internet, nadie entraba a Twitch porque necesitaban un buen internet y se les colgaba el video. Ahora no entran porque no se les canta el traste, no sé qué sé. Mirá, mirá, mirá. Me llevo toda esta experiencia. No le pinta. Y tenemos... Mirá, mirá, ya está casi todo reparado, pa. Un poquito más y ya nos vamos. Estamos en la 15. Quiero comer antes de que se me pudra la comida. Sacamos esto. Es pollito rostizado, que son dos pedazos, dos pechugas enormes. Y ensaladito. Viene potente la comida. Pero bueno, podrida, eso sí. Venimos por acá. Qué rico. Sí, qué rico. ¿Esto qué es? Tierra de alma. Qué raro que haya tierra de alma. Qué raro que haya tierra de alma. No, me la conté. Esto es lo radioactivo, ¿no? No entiendo nada de esto. ¿A quién se le ocurre hacer cosas radioactivas acá? Vamos, 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 vamos. ¿Eh? ¿Esto? Soy barra baja C, es de cero. Bueno, cuando pueda la veo. Ahora estoy ocupado viendo a un men buscar experiencia. Nada, pero ya está, ya lo terminamos acá. O sea, ya tenemos casi reparado. Me falta el pantalón y las botitas. Me iba al garete. Al garete. Eh, buscamos rápido un poquito más. Acá. Ok, ya con esto más o menos, a ver, por acá. Acá, mirá. ¿Listo? ¿Tenemos todo? ¿Estamos armados? Distorti. Distorti. Por lo menos así yo ya me doy cuenta mañana cuando sigamos con el próximo capítulo. ¿Qué vas a hacer en el próximo capítulo, Krapa? Bueno, primero, vamos a mejorar el avión también. ¿Por qué nuestro avión? Sí. ¿Por qué? Me vi un avión súper rápido. El avión 2.0, versión 2 con combustible aviónico. Sí, ¿por qué? Claro. El problema que teníamos con el avión, para mejorar el avión, necesitábamos la varita Blaze. Ya tenemos la varita Blaze, por consiguiente vamos a poder mejorar el motor, vamos a poner un motor del Nether y vamos a volar a los locos juntitos. ¡Ay, my God! Soy barra... ¡Soy junto con el avión! Se va a poner el alimento como combustible y va a andar como loco. Sí. Le vamos a meter rexton hasta para donde no le quepa. Eh, a ver, me pregunta, claro, es que llegan 20, 10 minutos nada más, entonces no saben que tenemos avión, pero nosotros tenemos aviones, pa, porque nosotros somos los mejores. Vamos para allá. Eh, le vamos a mostrar el avión para los que no lo vieron y que dicen, oh, flipo, flipo. Sí, tenía. Flipo, flipo. Sí. Eh, y andá a encontrar dónde metí el avión, ¿no? Eh, ahí está el problema de la serie, que no tenemos nada ordenado, entonces se complica un poquito. A ver, era... Arroba Air, ahí está. Buscamos a ver rápidamente dónde está el avión. Acá no está, 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 acá no está. Acá no está. ¡Uy, mi espada! Ok, venimos para acá. Buscamos el avión acá. Acá no está. Acá no está, acá no está, acá no está. Acá no está. Acá no está. Acá. Tenemos... Yo soy... Eso. Francesco... Bercolini. Bercolini. Y tenemos avión, señores. Entonces, ¿cuál es el problema del avión? Que hay que actualizar el motor, ya lo voy a actualizar. Pero, eh... Ah, y me olvidé poner los cohetes. No vamos a poder salir. A ver. Si salgo, salgo muy de Pepe. ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Ay! No, no salgo. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno, ahí tenés el avión, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Hay problemitas. En la logística, en la logística hay... No, a ver, vamos a hacerlo bien, porque si no quedo como un huevo. A ver. Necesito... Esperá, necesito cohete. ¿Dónde está mi cohetito? Soy barra baja CR0. Mi abuela maneja mejor que... ¡Uuuh! ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo! Mirá, ahí tenemos cohetito, mirá. La cosa es que no tenía cohetes, pa, no tenía cohetes. No tengo la hélice. ¿Dónde está la hélice? A ver. A ver mi hélice. Es que tengo todo guardado acá tirado y te lo mostré rápido, pero... Hay una hélice que mejora la velocidad del avión. Bueno, no, no tengo. Pero bueno, con los cohetes me sirve igual, ¿no? Eh, venimos... Uy. Venimos acá, les metemos carbón, les metemos los cohetes. Y vamos. ¡Vamoo! Mirá, 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 papá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. ¡Uiii! Mirá, papá. ¿Quién maneja mejor que yo? ¡Uh! Nos matamos ¡Sí! ¡Wii! Mirá, mirá, mirá ¡Qué increíble, crapa! Lo sé, lo sé, lo sé Soy barra baja CR0 ¡Uh! Eh, lo manejo como un dios, papá Mirá, mirá, mirá ¡Wii! Increíble ¿Cómo lo maneja el crapo? La tiene atada La tiene atada, papá Vamos para allá ¡Uy! Me perdí, no sé dónde está acá Bueno, muchachos, lo dejamos por acá en el avioncito Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan pasado bonito Sacamos esto para hacer una mega super miniatura No tengo mucho Creo que me traje 5 de carbón Así que me voy a estrellar en cualquier momento Muchachos, les dejo un abrazo enorme Un saludo gigante Nos despedimos con el solcito de atrás Y andando en nuestro super avión Hay que mejorarle, obviamente, un par de cosas todavía al avión Pero en eso estamos En eso estamos Un abrazo enorme Saludos gigantes Nos vemos en la próxima Gracias Oscar Gracias Emma Gracias David Por haber estado en el Discord Haciendo mi compañía ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Eeeeh! ¡Wii! Nos vamos la mero ¡Chau, chau! Soy barra baja C L Cero Adiós, adiós David Adiós a todos Adiós David Adiós a todos Nos vemos, soy cero Chau